Muy bien, estamos muy contentos. Creo que la gente ha tenido muy buena recepción de esta modalidad de caminatas recreativas para que la gente pueda venir a disfrutar las cataratas, la gente de Puerto Iguazú, los sábados y los domingos, en un número que hemos determinado en 200 personas por día y que a través de una página de WhatsApp la gente se puede inscribir para poder venir y disfrutar de las cataratas. La verdad que seguramente hubo muchísimas inscripciones ya. Sí, mucha gente que quedó afuera, así que bueno, pedimos paciencia y esperemos que de acá a los fines de semana que vienen puedan inscribirse y venir y disfrutar. ¿Cómo se siente el parque cuando no hay gente? ¿Los animales más tranquilos? Sí, exactamente. Bueno, hemos tenido tres meses largos de inactividad humana en el parque, así que bueno, es lindo volver a ver gente caminar por las pasarelas. ¿Y cómo es el trabajo cuando no hay gente acá? Bueno, se ha aprovechado este parate de la pandemia para hacer mantenimiento de la infraestructura, se ha estado trabajando en las pasarelas, actualmente se está trabajando en la pasarela de Garganta del Diablo, así que esa es la parte positiva con respecto a la pandemia, que la no presencia humana nos ha dejado hacer trabajos que con el día a día, cuando el parque estaba abierto al público, se hacía muy difícil. Así que bueno, esa es la parte positiva. Y bueno, y ahora veremos los resultados para que esto se extienda a toda la provincia. Exacto, y podemos pasar a la fase 2 en algún momento para que el turismo nacional también pueda venir llegado el momento y luego podamos abrir definitivamente para el turismo internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!